En la Asamblea Legislativa, ahí se encuentra Rodrigo Guevara, porque un estudio de la Universidad de Costa Rica demuestra que un 75% de los fumadores tiran las coletillas de cigarro al suelo, y un proyecto de ley busca cambiar esa práctica. Adelante, Rodrigo, con toda la información. Gracias y buenas tardes. Y se terminan consumiendo nuestro cuerpo y provocan consecuencias de salud. Pero, ¿de qué trata este proyecto de ley? ¿Y cuáles son los números que dan las ONG sobre este tema? Lo vemos. A lo mejor usted es de las personas que piensan que tirar una coletilla de cigarros no genera ningún problema, pero el impacto es grande, tanto para el medio ambiente, principalmente los mares y nuestra salud. Estamos hablando que el 75% de los costarricenses, según un estudio de la Universidad de Costa Rica, que fuman, desechan directamente la colilla al ambiente. Y esto contamina no solo nuestra salud, sino que contamina todos los espacios, los ecosistemas y los espacios marinos. La fracción de Liberación Nacional presentó un proyecto de ley que crea conciencia sobre la problemática y genera sanciones para reducir el impacto. Lo que nosotros estamos anotando es a 10 salarios mínimos como multa, pero reitero, toda política pública siempre tiene que iniciar desde el punto de vista de la concientización, la sensibilización y prevención. En la procura de reducir la contaminación de la huella, que yo creo que es otro de los aspectos importantes, pero sobre todo, insisto, es un tema de conciencia que el ciudadano o los ciudadanos en este país tenemos que tener. Zonas costeras como Garavito, Parrita y Quepos se han unido con organizaciones no gubernamentales para realizar programas comunales y reducir la contaminación. Esta iniciativa también pasará por la etapa de comisión y si logra pasar esa etapa iría al plenario legislativo. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara para NS11.